Sí, claro que sí. 85% de la población en el sur sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRI, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está lleno, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, Agua Saludable, el Tren Ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el Metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, Naturales y Cultura, Texcoco, hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco. Gracias, vamos a escuchar la siguiente.